¡Oh! 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 ¡Se pone loco! ¡Órale! Bueno, que le gusta mucho el pacú frito. Sí, me encanta. Bueno, chicos, arrancamos con el pacú frito. Muy bien. Mirá, usamos tabla azul. ¿Por qué? Porque es carne de fishi, de pescado. Ah, de fishi. Muy bien. Vamos a ver acá, Alex. Fishi, calado. Fishi. Oye, pero ese es medio pescado. Es medio pescado. Hay gente que le gusta... Y es medio pescado y medio qué. Medio qué. Ah, qué chistoso. La sirena es medio pescado. Bueno, en este caso yo lo voy a cocinar, fritar el pacú sin cabeza y sin cola. Hay gente que le gusta, típicamente se sirve así, con cabeza y con cola. Sí, pero yo te agradezco, te agradezco la sacada de cabeza. Oye, pero me dice mucha gente que la cabecita del pescado después lo usan para una sopita, un caldito, ¿no ves? Si no, claro, no lo vamos a dejar de lado esto. Una sopita de pescado. Si no, mirá la violencia del pescado. Es impresionable esta parte, ¿no? ¡Qué delicioso! ¿Lo ves? Se evita y se parece mucho a la piraña. A la piraña, claro. Son parientes. Es una piraña sin dientes, entonces. Pariente por parte de madre o de padre. O de padre, decime por dónde, por dónde, para que nosotros sabiéramos de todo. Son parientes. Parientes, 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 parientes. A ver, Chichi. ¡Chichi! Está medio escamoso, ¿no? A ver, a ver, Chichi. Como Pedro el escamoso. No, no, no. Ay, me dolió la mano. Mira, mejor la técnica de Sebastián, más Alemania que fuerza. Voy a ir hablando ahí. Bueno, voy a traer mi motosierra y ya vuelvo. Bueno, y te cuento que esto lo hacemos macerar con qué. Con ajo, limón y voy a dar un secreto. Venga, 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 venga. Ay, no, modérense con esas cosas. No solo con limón, no solo con limón. Usted también le va a poner una naranja. Como digo yo, una laranja. Va a ser distinto el sabor. No, no escuché nada. ¿Qué dijo de la lancha? La lancha, dijiste. ¿Qué lancha? No sé qué. La lancha. Salga a pescar para tú en lancha, dijo. En lancha, exactamente. A ver que yo me pierdo los secretos, pero después voy a Facebook y a YouTube. Lo busco ahí. Claro. ¿Cuál es el secreto de Sebastián? Ahí en YouTube sale. Ahí sí la violencia amerita, ¿no? Con desprecio. Con desprecio. No, con cariño. Con cariño. Siempre se cocina con amor y cariño. Todas las harinas son desprecios. Me parece bien, pero de todas formas que la gente que vaya a preparar su pacucito sepa de que va a ser con un poquito de fuerza igual para poder cortarlo. Mira, tenemos aquí el pacucito. Claro, si lo trabajas con hueso. Y automágicamente. No, 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 no. Acá, acá tenemos ya marinado, ya marinado, ¿no? Ahora lo voy a marinar. Pero esto, Alex, va a ir apanándolo en harina o enharinándonos, pasándolo por harina y fritando. O sea que lo marinaste con limón, ajo. Ahorita te voy a mostrar cómo hacerlo. Mientras él va adelantando, lo vas a secar para que no salte el aceite, no brinque el aceite. A ver, lo se va preparando. Ajo, 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 ajo picadito, ajo que no puede faltar en la cocina de cocineros bolivianos. Limón, extracto de limón. Oh, qué rico huele el ajo. Chumito de limón. Sí, por favor. Sumo de limón. O sea, ajo y limón son los fieles, compañeros del pescado. Sumo de limón. Alex, pasame un cuchillito, por favor. Siempre son los fieles. Compañeros. Rapidito, rapidito, no importa. Y eso, naranja. 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 En secreto, pero bueno, ya se metió. Ya lo reveló. Ya lo revelé. Ah, no dijo que era lancha, era que usé naranja. Oye, o sea, es una mezcla de cítricos. Te voy a enseñar una técnica que uso. Viste que a veces necesitas como que el exprimidor de naranja. Yo uso la misma naranja, su hermanita, y ahí. Ah, miramos. El exprimidor humano. El exprimidor. ¡Préntalo, pate! El exprimidor amigo. El exprimidor frutano. Obvio, porque siempre tu media naranja te tiene que ayudar. Me puedo. Tu media berenjena. ¿Vos encontraste media naranja? Ah, mi vida. Ok, chao, voy a ver cómo anda el disco. Mi vida, mi vida cambió. Mi vida nada. Mirá, ponemos sal. Sal. Sal, 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 sal. Sal, sal. Sal de aquí. Sal por allá. Ya, ya, con ese salero no puedes hacer tu técnica. Ah, pucha, qué pimienta. Tienes que inventarme otra técnica. Pimienta. Lluvia de pimienta. Ah, no me digas. Esa es la que hay gente maserando. Un pedazo de pacú ayuda al otro pedazo de pacú. Claro que es. A embadurnarse. Es cocina colaborativa. Ah, miramos. Ahora sí, lo llevamos esto a la heladera. ¿Por cuánto tiempo? Depende usted cuánto tiempo quiere que marine. Mientras más marine, más sabor va a adquirir. Más rico, ¿no? ¿No? Lo llevamos a la heladera. Diego, ponemos por ahí la heladera. Pero lo cerramos con un... Fin, ¿no? Con fin. Diego, ponemos la heladera. Escúchame, Sebastián se hizo loco y nos puso a trabajar a todos, ¿no? Sí, sí, está bien. Bueno, hay que colaborar. Hay que cocinar. Por favor, Gustavo. Hay que cocinar en familia. Pero es que es cocina cooperativa. Nuevamente, hablando de cocina cooperativa, hablé con el Sebastián del futuro. ¿Se acuerdan? Ah, sí, 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 sí. Que lo mandó Arnoldo. El de lasañator. Exactamente. ¿Y qué dice? Me enharinó. Acá, mirá los pescaditos. Me hizo un arroz blanco y... Una yuquita para acompañar. Un capo, ¿no? Un capo, un capo. Un capo, tu lasañator. Vamos a fritar. Ahí, aceitito bien caliente. Mirá cómo se fríe eso. Hashtag, mirá cómo fríe. Mirá, y lo vas moviendo ahí. Como burbuquer. Es como una milanilla de pacú, Íñez. Y hasta acá, la primer parte del pacú frito. Una camita de arroz, yuquita, yuquita hervida. Mirá, completo está el pacú acá. No hay ni una par, bueno, la cabecita y la cola que le hemos sacado. Oh, my God. ¿No podés contar más o menos qué hiciste? Volvamos al inicio. Volvé al regreso del tiempo. Marinamos el pescadito cortado, previamente cortado. Ajá. Con ajo, limón, el secreto, la naranja. ¿Ya? Naranja. Ajá. Y lo llevamos a la heladera. A la heladera, bueno, pues, con la pimienta. Un film a la heladera. Luego, lo secamos. Acuérdense eso de secarlo. Secarlo. Y no va a saltar ese aceite como una locura. Ya. Y de ahí, le pusiste harinita. Harinita, lo fritamos. Ahí ya. Acompañamos con un arroz blanco. Una yuquita hervida. O papa, pues, también, si quieren. Ponemos acá unos limoncitos por aquí. Unos limonchilas. Claro que sí. Pero ponéle encima, a mí me encanta. Es súper práctico. Ey, ey, ey. Se topó. Lo que resbala. Le vas a poner un poquito más. El limón fugitivo. Fugitivo. Mira, 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 mira. Y esto es perejilcito. Y el perejilcito, claro que sí. Como lo he dicho. Qué bueno. El verduraje, digamos, ahí. La verdolaga. Mirá vos. Y mira vos. Qué delicia. ¿Lo puedo mover un poquito para adelante? Vamos a moverlo. ¡Ah! ¡Muy bien! Muy bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!